Mínimo común múltiplo de 14 y 8. Primero vamos copiando los números por acá y nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Por eso entre 2. 14 entre 2 a 7, 8 entre 2, 4. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que seguimos. 7 entre 2, como no se puede, baja nomás el 7. 4 entre 2, 2. Como todavía hay uno que se puede entre 2, seguimos. 7 solamente baja y acá 2 entre 2, 1. Ahora, ninguno se puede entre 2. Tampoco entre 3, tampoco entre 5, pero entre 7 sí, ¿verdad? Porque justo acá hay uno. Entre 7. 7 entre 7 a 1. Ahora, acá los 1 bajan como 1 nada más y cuando al final quedan puros 1, significa que ahí termina la operación. Mínimo común múltiplo serían los que quedaron acá. Ahora, multiplicamos, a ver, 2 por 2, 4, por 2, 8 y 8 por 7, 56. Esta es la respuesta, pero también se puede escribir de otra forma. Acá aparece el 2 y el 7 únicamente, así que esos multiplicamos. Y como el 2 aparece 3 veces, a este 2 le ponemos su exponente 3. Y como el 7 aparece una sola vez, lo dejamos como está. Esta es otra forma de escribir. Listo, entonces 56 es el resultado.